¿Sabes lo que están grabando? Come on, chiquito. Has estado todo el día conmigo. Come on, no seas espeso. Déjame respirar. Papá, déjame respirar, ¿ya, mi amor? No, 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 no. No, 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 no. No sé, no sé de dónde ponen tu boca. Contagera, ¿no? No sé de dónde ponen tu boca. No sé de dónde ponen tu boca. Gracias.